Bien, todo sellado y firmado. Y ahora comencemos la transfusión. No te preocupes. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño. No te preocupes. No te preocupes. Ah, habéis encontrado un cazador. 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 ¡Ajá! Ah, debes de ser el nuevo cazador. Bienvenido al sueño del cazador. Este será tu hogar por ahora. Soy... Germán, amigo de los cazadores. Seguro que estás hecho un buen lío, pero no pienses demasiado en todo esto. Sal y mata a unas cuantas bestias. Te vendrá bien. Ya sabes, es lo que hacen los cazadores. Te acostumbrarás. Antes, esto era un refugio para los cazadores. Un taller en el que usaban sangre para potenciar sus armas y su carne. Ya no tenemos tantas herramientas como antes. Pero puedes usar todo lo que encuentres. Hasta la muñeca. Si te apetece. Antes, ya no puedes... El cazador ¿Has salido de caza? Entonces lo siento mucho, pero... No puedo abrir esta puerta. Soy Yosezka. No puedo exponer a los pacientes de mi clínica a la infección. Sé que cazas para nosotros, para nuestro pueblo, pero lo siento. Por favor. Es todo lo que puedo hacer. Ahora vete y buena cacería. Es todo lo que puedo hacer. Voy a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rápidamente. Da igual lo que se pueda sacar de este lugar, los daños siempre serán mayores. ¿Sangre pálida, dices? Nunca lo había oído, pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la Iglesia de la Sanación. La Iglesia monopoliza el saber sobre el traspase de sangre y las variedades de ésta. Cruza el valle hacia el este de Yarnam y llegarás al pueblo de la Iglesia de la Sanación, llamado Distrito de la Catedral. Y en el interior del Distrito de la Catedral se encuentra la Gran Catedral, el lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación. O eso dicen. Los yarnamitas no sueltan prenda con los extranjeros. En circunstancias normales no te dejarían acercarte, pero... La cacería es esta noche. Podría ser tu oportunidad. Cruza el valle hacia el este de Noisista. Cruza el De Noisista. ¡Suscríbete! 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 ¿Eres ese extranjero? Oye, lo siento, pero no quiero tener nada que ver contigo. Sigue adelante. ¿Quieres? ¿Eres ese extranjero? ¡Sigue adelante! Extranjero viojoso. ¡Keen abrirá su puerta en una noche de cacería! ¡Lárgate! ¡Vamos! Extranjero, ¡Keen, lárgate! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Aaah! ¡Tom! ¡Aaah! ¡No despertia espaldita! ¡Suscríbete! 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 ¡No me parece que seas de por aquí! ¡Vaya! ¡Te has quedado fuera en una noche de cacería! ¡Oh, pobre, pobrecillo! ¡H easiest one! ¡PureTP! ¡PureTP! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!